Hoy es sábado 2 de septiembre de 2003, estamos en el doceavo día, el decisegundo día, desde que la estrella de Cirue dejo iluminar a las seis y treinta con veinticuatro segundos. Recuerden que el timer está malo, hace cuatro meses se disparó el timer y hace unos cuarenta días unos profesionales amigos del Cooperativo de la Estrella, del Grupo Juvenil de Allá, el Grupo Juvenil de Cooperativo de la Estrella contactó a estos dos personajes, una persona especializada en alturas y un ingeniero eléctrico y lograron hace unos cuarenta días arreglar el timer, o sea poner a que funcionara otra vez el timer para que la estrella de Cirue dejo se viera en la tarde, ya llegando a la noche, porque esa es la idea, que los turistas lleguen allá y puedan ver la tarde y de una vez el anochecer, porque la estrella de Cirue dejo es la que nos da el paso a la noche, pues ese timer se ha dañado otra vez y está iluminando a las ocho y treinta y ocho de la noche y obviamente necesitamos que se ilumine a las seis, seis y media cuando está pasando de la tarde a la noche para que los turistas puedan llevarse una buena fotografía de la iluminación de la estrella estando encima del tanque. Hoy es sábado 2 de septiembre de 23, estamos en el decimosegundo día de que la estrella de Cirue de por segunda vez volvió otra vez a descontrolarse, debido a que el timer tiene malo el cargador, que tiene que cambiarlo, ya se mete un derecho a petición por parte de Oscar Medina y ahí el Cali pues obviamente debe responder en los días hábiles o si no entonces pues hay que tutelarlos para que este ícono de la ciudad que la estrella se ilumine a la hora que debe iluminarse entre la tarde y la noche. Hoy es sábado 2 de septiembre, estamos en el día número 12 desde que se disparó pues el timer y esperemos que se puedan arreglar no solamente el timing sino que se le puedan poner los nuevos bombillos y arreglar unos cables que están malos. Ya vamos para allá, pausamos para correrlo un poquito para ver las estrellas y lo iluminar, 8 y 38. 8 y 38 minutos de la noche de este 2 de septiembre de 23 y así está iluminando la estrella este sábado, acaba de iluminar, estamos desde el embalse del río Caño Baralejo, aquí en los Fueguitos de los Niños del Parque Venezuela, Comuna 20 de Santiago de Cali, Silo de Ciri TV en YouTube.